Si pensas en volver Aquí espérote Si pensas en perdonarme otra vez Aquí espérote ¿Y qué más da si pasan las horas? Y yo aquí de pie Solo pido que estés antes de De la hora azul De la hora azul Sé que no fue fácil Pero ¿qué más puedo hacer? ¿Cuánto te quiero? Quizás días sin saber Pero aquí espérote ¿Y qué más da si pasan las horas? Y yo aquí de pie Solo pido que estés antes de De la hora azul De la hora azul Si pensas en volver Aquí espérote Si pensas en volver Aquí espérote Si pensas en volver Antes de la hora azul Si pensas en volver Antes de la hora azul Bebé, antes de la hora, antes de la hora azul Bebé, antes de la hora, antes de la hora azul Bebé, antes de la hora, antes de la hora azul ¡Gracias!